Hola, hoy te voy a enseñar a cómo recuperar mi cuenta de WordCoin si me olvidé la contraseña. Bueno, les tengo excelentísimas noticias para ustedes, porque si es que olvidamos la contraseña no hay ningún problema. Vamos a poder hacerlo con nuestro número de teléfono, nos va a enviar un código y así vamos a poder hacer uso de WordCoin sin nuestra contraseña. Entonces, vamos a ver esto en la pantalla, vamos a ingresar con Google Drive Account y vamos a poner aquí su cuenta de Google Drive. Ya que la pongan, van a poner la contraseña y esto es lo que tenemos que hacer, restaurar la contraseña. Pero como no tenemos la contraseña, vamos a olvidar, vamos a decir que olvidamos la contraseña y nos va a tener que mandar un correo o un número o un código de verificación a nuestro teléfono. Y así de simple queda arreglado este asunto, ya que lo recibamos, lo ingresamos y listo, se va a restablecer nuestra cuenta de WordCoin. Esperemos que el video debiera ser gustado y que les haya sido de mucha utilidad.